En los últimos cuatro años, desde la llegada de los teléfonos inteligentes, los usuarios de telefonía móvil en México, que se calculan en 97 millones de líneas móviles, han migrado de utilizar los servicios de voz a los servicios de valor agregado como Internet. Tengo como tres años utilizando de forma cotidiana el celular, el teléfono. Prácticamente se ha convertido como una apéndice mía por motivos de diversión, de información y ahora de trabajo. Creo que teniendo estas unidades móviles, mi vida ha cambiado, no podría estar sin una de ellas. Todo mi mundo se ha transportado a esta unidad. Durante el primer trimestre de 2011, la industria móvil generó ingresos por aproximadamente 4 mil millones de dólares. El estudio Observatorio Móvil de América Latina 2011, que elaboró GSMA, asegura que entre 2005 y 2011 el mercado de banda ancha móvil creció 127% cada año. Brasil y México representan el 67% de las conexiones de banda ancha móvil. Un estudio presentado por la Interactive Advertising Bureau y realizado por la firma Milward Brown, dio a conocer una encuesta hecha a 2.037 personas y descubrió que 22% de ellas tienen un smartphone y que la aplicación más bajada a sus móviles es la de Facebook. El teléfono celular se ha convertido en un dispositivo con el que va, que acompaña la vida de las personas. El número de teléfonos celulares se habla de 85, más de 85 millones de suscripciones a teléfonos celulares en el país. Entonces la penetración es altísima, es decir, hoy una cantidad muy muy grande de mexicanos poseen un teléfono celular, los acompaña durante todo el día en sus actividades, en su vida, y por supuesto el teléfono sigue siendo el dispositivo más importante para estar en contacto con la familia, con los seres cercanos, pero ha empezado a tomar nuevas actividades, nuevas fórmulas de interacción con el mismo. Entonces además de ser un dispositivo que te permite comunicarte y estar en contacto, hoy ha tomado además un montón de actividades distintas que se pueden hacer con él. Poco a poco el teléfono se está convirtiendo en el aparato que te puede dar prácticamente todas las actividades sumado al entretenimiento, que además la cantidad de personas que juega con el teléfono o que incluso en tiempos muertos usa su teléfono para entretenerse mientras espera una cita, mientras espera que lo atiendan, mientras está en el mismo tráfico. Con información de Ramiro Alonso y Hugo Arce, El Universal.